Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpe que las interrumpo, les asuste. Alejo, ¿es más difícil abordar a una chica que está acompañada? No, fiera, no es más difícil. Solo debes tomar en cuenta que es importante intentar involucrar a todo el grupo al inicio de la interacción. ¿Son familia, verdad? ¿Madre e hija? Sí. Un placer. La verdad es que me he acercado. Señora, es con usted que me estoy hablando. Mi estudio pareció muy simpática su hija y venió a conocerla. En este caso, son madre e hija. Y aunque para muchos esto parece ser una gran limitante, yo pienso que en realidad es una ventaja. ¿Por qué? Porque a muchos les asusta. Y cuando un hombre hace lo que otros temen, este hombre se desmarca. Hola. Yo me llamo Alejo. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cómo? ¿Y no? ¿Tu niña? Hola, ¿cómo estás? Oye, yo sé que esto debe ser un poco raro y tal, pero... Es que me crucé contigo y pues, como me llamaste bastante la atención, dije... No, hay otra cosa que pueda hacer. Y acercarme a conocerte. Gracias. Honestidad brutal y sin filtros. Yo sé que muchos te dan la regla de no mostrar tus intenciones desde el inicio. Y eso aplica bien en muchos casos. Sin embargo, la congruencia siempre debe estar por encima. Y en este caso, yo no me acerqué a ellas por una razón diferente que conocer a esta chica que había llamado tanto mi atención. Así que lo expresé con toda confianza y naturalidad. ¿Tú hay un cambio? Alejo, estoy alejo. Fue un placer. ¿Ya está por ir, sí, o qué está pasando? Sí, ya nos va. ¿Y cómo puedo hacer si otro día te quiero ver? He aquí el kit del asunto. Y te voy a hacer un resumen lógico por el cual corresponde intercambiar algún medio de contacto. Me acerqué porque quiero conocerla. Aclaramos que ellas ya se van. Lo cual quiere decir que en este momento no podremos conocernos. Y como ella no se ha negado a la idea de conocernos, es completamente congruente que nos brindemos algún medio para recontactarnos y así coordinar la cita. Porque así en este minuto no te voy a poder conocer. Este es otro punto crítico. Como te das cuenta, ella me ofrece su Facebook para contactarla. Pero aceptar eso sin mayor justificación es para desesperados. Una fiera no se conforma con migajas. Una fiera toma el motín mayor o nada. Yo quiero conocerla solo si ella quiere conocerme. No soy un coleccionista de cuentas de Facebook o Instagram. Si no está dispuesta a darme su número telefónico, no me interesa continuar con esto. Así que en este punto fiera, recibes lo que sabes que mereces o la dejas ir. ¿Qué? Creo que es más fácil por el número de teléfono. No vamos a hacer eso. Una pregunta nada más para tener una idea de que podemos planificar siete veces al día. ¿Sí? No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Ya me pedí. ¿Me haces una cámara escondida, ¿verdad? No, 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 por supuesto. ¿Ves? ¿Ves? ¿Tienes siete horas? ¿Eso como usted? ¿Correcto? Sí, doctor. Oye, por ahí te contacto a ver qué momento tienes libre ahí. Yo también y pues... Y así de sencillo, puedes conocer a aquella mujer que llamó tu atención al cruzarla por la calle, estación del metro, paradero o centro comercial. Y si eres uno de aquellos que aún tiene temor de aproximarse a ellas, lo mejor que puedo decirte es... No seas pendejo. Sigue a Alejo.